Cuando alguien Viene intentando Herirme Con saetas del enemigo Queriendo destruirme a mí Cuando quieren Verme caído Allá en el suelo Juzgan mi corazón Para que yo pueda desistir En esta hora Voy doblando mis rodillas Voy contando mis secretos ¿A quién me puede ayudar? Voy llorando Voy gimiendo A los pies de Cristo Más con fe yo no desisto En él yo puedo confiar Y lloro callado Porque sé que Dios me ve Y lloro callado Porque sé que voy a vencer Cuando la lucha es de más Jesús llega y deshace Y me llena de poder Y lloro callado Y lloro callado Porque sé que Dios me ve Y lloro callado Porque sé que voy a vencer Cuando la lucha es de más Cuando la lucha es de más Jesús llega y deshace Y me llena de poder Yo sé que en la lucha es de más Y me lloro callado Y lloro callado Adiós En esta hora voy doblando mis rodillas, voy contando mis secretos, ¿a quién me puede ayudar? Voy llorando, voy girando a los pies de Cristo, más con fe yo no desisto, en Él yo puedo confiar. Y lloro callado, porque sé que Dios me ve, y lloro callado, porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es temaz, Jesús llega y deshace, y me llena de poder. Y lloro callado, porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es temaz, Jesús llega y deshace, y me llena de poder. Cuando la lucha es temaz, Jesús llega y deshace, y me llena de poder. Y me llena de poder.